I'm the Trumpster motherfucker Puedes verlo Fácilmente, así que bueno chavales Seguramente este vídeo lo tengáis después del vídeo Este de la ciudad de Nuggetown Así que bueno, espero que ese vídeo También lo apoyéis, que estaba muy chulo Ahora mismo tendréis este vídeo Y luego ya mañana Subiré el vídeo este de Pasándolo al prestigio número 1 Porque ya lo tengo hecho y preparado y todo esto Luego lo programaré Así que bueno chavales, también decidme si queréis Que os haga un tutorial de cómo hacer este Proceso, que es el KG Rockfest Que sigo yo en un micropago En el Call of Duty Black Ops 2 La verdad es bastante chulo Estuve haciendo un poquito el pargelón Pero bueno, ahora vamos a enseñaros A donde está el truco, más o menos Tendremos que estar por este respawn Y os voy a decirme si queréis Un tutorial de cómo hacer este camuflaje y hay algo que más Pedidmelo por los comentarios y yo sin ningún problema Estoy un poquito mostrándola Así que bueno, empecemos por el sitio Os lo enseñaré, esta es la entrada Le daremos aquí al Start para enseñaros El sitio, ¿no? Desde la parte de arriba del mapa Y bueno, entréis por esta parte Que es la silla derecha del mapa Y entraremos a esta cafetería Como podéis ver, estaremos aquí mirando A las botellas, botellas, botellas Que parecen ser normales Que son si de Fanta, que si de... Y ya nos metemos aquí al primer mostrador Que como podéis ver Que tienen ahí dentro Cositores, botellas de zombies De perks Por ejemplo Mole kick Doble tiro Que es hiperestima Y bueno, aquí hay otro sitio Que es para... Voy a enseñaroslo otra vez Para que si no encontréis la variación Pero aquí ya se puede ver desde más cerca Detalladamente las botellas La verdad hace un detalle bastante duro Se ven muy, pero que muy bien Están bastante chulas las botellas Y muy bien detalladas Así que bueno No sé si habéis visto este easter egg Perdonad Pero en mi opinión Está bastante chulo Imaginaros ahí Que hacéis una serie de pasos Y podéis beber las botellas Sería... Estaría muy chulo Así que bueno También decidme por los comentarios Si sabíais de este easter egg Si... Si creéis que... Es un easter egg Que nos puede decir algo En cuanto a DLCs y cosas así Para la campaña o lo que sea Así que bueno Este es el easter egg Las botellas de... Las perex de zombies Así que bueno Nada que deciros Espero que os haya gustado este vídeo Si es así No olvidéis dejaros un like Comentad en la sección de comentarios Que os ha parecido Y suscribíos al canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!